Eso puedes vivir súper bien, como tú quieres. ¿Ya? ¿Cuánto ha llegado a ganar en esta actividad? Pues lo mínimo un millón de pesos. ¿Y lo máximo? Lo máximo dos millones, dos millones quinientos. Bueno. Dania, hay demasiada novela sobre todo lo que pasó. Tengo entendido que inmediatamente pasó la cumbre y pasó lo que pasó, usted se fue de Colombia. Totalmente. Sí. Mire, mientras que usted estuvo fuera de Colombia, en Cartagena una cantidad de gente dio versiones. Un taxista, un portero, unas personas de un club, otras personas que manejan niñas en la calle. En fin, yo quisiera saber cómo llega usted al servicio secreto de los Estados Unidos, que es una fuerza tan exclusiva y que se cuida tanto de este tipo de escándalos. ¿Cómo se acerca a ellos, o más bien, cómo ellos se acercan a usted? Porque tengo entendido que usted no trabaja con clientes locales. Sí. Pues la verdad, fue un día como cualquiera, no estaba yo buscando a nadie, ni estaba en la calle, caminando las calles de Cartagena, ni nada así por el estilo. Decidí salir con mis amigas a tomarnos algo, ¿sí me entienden? Como unas cuatro amigas salimos. Y una de ellas, pues, conocí a un hombre y, pues, uno de ellos, que jamás sabíamos quién eran. ¿Esto es en dónde? ¿En un bar? En un bar cualquiera. Sí. ¿Ya? De Cartagena. En ese bar, que es un bar normal, pues, ahí estaba mi amiga y se acercó el hombre y le dijo que queríamos tomar. Y, pues, ella le pidió vodka, que quería tomar vodka. Y, pues, tomamos la primera botella de vodka, la segunda botella de vodka, la segunda botella de vodka. Uno de los hombres me dice a mí que le parezco muy atractiva, muy bonita y que, pues, ajá, que sí estaba, si yo quería salir con él. Y yo le dije, bueno, sí, mi vida, yo salgo contigo, pero yo quiero que me des un regalito. O sea, directamente no le dije así, o sea, ¿cuánto era? Bailamos, tomamos, a la hora de que él se quería ir, pues, yo le dije, bueno, amor, o sea, me tienes que dar 800 dólares. Ese es el regalito que yo quiero para irme. Ah, y él me dijo, ok, baby, vámonos, vámonos para el hotel. Yo le pregunté, ¿en qué hotel estás hospedado? Y él me dijo, en el Hotel Caribe. En todas estas, ni mis amigas ni yo, pues, estábamos enteradas que ellos eran agentes de Obama, ya, para nada. Nos fuimos y, pues, llegué a un lugar a comprar los preservativos y todo, y después nos fuimos para el hotel. ¿Nos fuimos quiénes? Nos fuimos una amiga, una compañera, no esa amiga. Y el agente que estaba conmigo y el otro, los cuatro. Sí. Ya, pero mi amiga se fue con él porque le gustaba, ¿me entiendes? No entiendo. Pues, porque le gustaba, no iba lo mismo que yo, o sea, ella también sale. Se estaba encarretando con el señor. Sí, sí, y cuando llegamos allá, que... ¿Lo suyo si era negocio? Lo mío si era negocio, total, o sea... Bueno, llegan al hotel y ¿qué pasa? Pues, cuando estamos en el hotel, pasamos la noche, ella se fue con su amigo, yo me fui con mi amigo y, pues, ajá, cuando a las seis y media de la mañana, pues, me llama la recepcionista del hotel y me dice que ya es la hora de salida. Y yo le dije, ¡ay, qué pena! Sí, ya voy a salir. En todas estas... Un momento, ¿eso quiere decir que el hotel tenía pleno conocimiento de lo que usted estaba haciendo? Sí, pero el hotel no era consciente... Un momento, ¿qué pasa? 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 Gracias. 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 Gracias.